¿Qué es eso de mujer u hombre cis? Si yo soy simplemente mujer, ¿por qué a veces oigo que me dicen mujer cis o hablan de las personas cis? ¿Eso es un insulto? Sabemos que los términos nuevos pueden ser confusos, sobre todo ahora que parecería que cada vez hay más palabras que no entendemos muy bien. Y es normal que esas nuevas expresiones generen preguntas. Además, con frecuencia pensamos que esos términos son para los demás, pero que no tienen nada que ver con nosotras. Entonces, ¿por qué las usan para nombrarme a mí si yo ni siquiera sé qué es lo que significa? ¿Están diciendo algo malo de mí? Cis no es sino una manera de nombrar a las personas que no somos trans. Es algo parecido a lo que pasó con el término heterosexual. Esa palabra, que hoy en día es normal, sabemos que no es un insulto, se creó a finales del siglo XIX después de que el término homosexual empezara a popularizarse en la comunidad científica de la época. El término homosexual se creó en un esfuerzo por reemplazar términos peyorativos y llenos de juicio, como Sodomita, por una palabra que describiera de manera neutra una conducta. El término homosexual se trata de una persona que siente atracción hacia personas del mismo sexo. Siguiendo esta etimología, después empezó hasta a usarse el término heterosexual para describir a quienes sienten atracción por un sexo diferente. La palabra transgénero es una mezcla de la partícula latina trans, que significa el otro lado de, y la palabra género. Por eso el término transgénero, o simplemente trans, se usa para nombrar una gran variedad de personas cuya identidad no se ajusta al sexo asignado al nacer. Es decir, una persona que al nacer fue clasificada como sexo masculino, pero que se identifica como mujer o como una persona no binaria, entre otras. O al revés, una persona que fue asignada al sexo femenino al nacer, pero que se identifica como hombre o también como una persona no binaria. El prefijo cis proveniente del latín significa del mismo lado de, por eso una persona cisgénero o simplemente cis es una persona cuyo género está del mismo lado del sexo que se le asignó al nacer. Por ejemplo, cuando yo nací me asignaron el género femenino, que es con el mismo con el que yo me identifico. Por eso soy una mujer cisgénero o simplemente una mujer cis. Así que decir que una mujer o una persona es cis no es un insulto, es simplemente un descriptor. Es una manera de decir que no es una persona trans, sin ninguna carga negativa. Es más, las personas o palabras que sí han tenido lastimosamente una carga negativa no son cisgénero y heterosexual, sino transgénero, transexual y homosexual. Las identidades que esos términos nombran fueron clasificadas como enfermedades mentales durante décadas y aunque la comunicación científica ya ha sido muy clara que no son enfermedades y que esas entidades no pueden ser cambiadas, ese prejuicio todavía existe. Y muchas personas trans y gays siguen enfrentando discriminación y distintas formas de violencia solo por el hecho de ser. Al reconocernos como personas cis, visibilizamos el hecho de que existen distintas relaciones entre el sexo y la identidad de género y que ninguna es superior a la otra. Es decir, normalizamos la presencia y existencia de las personas e identidades trans, reconociendo que así como hay personas cis, hay personas trans. Decir yo soy una mujer cis es como decir soy una mujer heterosexual, un gesto sencillo que reconoce la diferencia sin descalificarla. Decir yo soy una mujer cis, 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 una